Pedro Sánchez en Navarra Televisión. Roberto Cámara entrevista en exclusiva al secretario general del PSOE que responderá a preguntas de máxima actualidad. ¿Con quién pactará el PSN tras las próximas elecciones forales? ¿Ve suficiente un pacto de izquierdas para gobernar Navarra? ¿Se arrepiente de la postura que adoptó el PSN en la investidura de Usué Barcos? Las respuestas el domingo a las 9 y media de la noche en Navarra Televisión. Navarra Televisión. Mucho que ver contigo.